También oscura para crear más profundidad y dar un toque de color para aplicarla casi sobre la sombra negra que acaba de aplicar y lo voy a ir de forma y un poco me lo voy a echar acá y un poco más en la parte interna no aplico tanto para que no se vea el ojo tan bonito ahora con una brocha un poco más grande voy a tomar un tono rosado para que sea mi tono de transición y no vaya fominando un poco siempre más que todo ahora voy a realizar el corte de cuenta voy a tomar un corrector claro y una brocha lengua de gato y voy a bajar el reciclo para realizar el corte espargando la hueca esto sirve para ver en su tipo de ojo hasta donde se va a realizar el corte aún no no hasta aquí lo puedo ir a a ver la simetría si están a la simetría y voy a definir un poco voy a pulir los bordes ya que se perdió bastante de la sombra negra a la hora de realizar el corte pero con la brocha de detalle voy a pulir el marco cuidado, ya me han hecho la brocha, corto, corto acá por ejemplo el corrector se golpeó pero lo voy a arreglar y con la brocha y voy a disminuir el rostro parque de nuevo difumino las sombras también voy a reforzar el vinocito Gracias. 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 Acabo de contar que el toque no es una técnica muy usada de día, es un maquillaje más extraordinario. Por eso usamos este tipo de sombras, colores más duros. Y dentro del corte podemos aplicar todo el tipo de sombras que queramos, podamos aplicar mate, como en este caso satinada, glitter, todo todo. Entonces voy a hacer mi brocha para que te guste un poco más la sombra. Y remarcar la sombra anterior. ¡Suscríbete al canal! Voy a difundir un poco más la sombra. Hasta este punto ya tenemos realizado el cócris. En este caso no me da tiempo, pero en este lado podemos ver que aplique piedrería alrededor del corte para agregarle un toque más. Para la línea inferior voy a tomar la sombra. Entonces voy a utilizar la polvoña y lo pinto. 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 Y también en el área de la línea del agua. Para darle un look más dramático. Y también en el área de la línea del agua. Voy a tomar una sombra clara y satinada. Y hasta acá es el look de los ojos. Como explicación extra voy a explicar cómo aplicar las pestañas. Esta es una pestaña ya previamente cortada al tamaño de su ojo. ¿Por qué? Porque las pestañas vienen en un tamaño que es tándar. Pero no todas tenemos el ojo en el mismo tamaño. Entonces por ejemplo esta pestaña a ella le queda larga. Entonces ¿qué hacemos? Esta pestaña por lo menos es redonda. Lo que quiere decir que tiene el largo de ambos lados igual. Hay pestañas que vienen de más largas a más cortas. Y es más fácil ubicarla. En este caso podemos cortar por cualquier lado. Y no influye. Pero en el caso de que la pestaña sea más corta de un lado que del otro. Se debe cortar por el lado en el que los caballitos sean más largos. Y voy a medirle la pestaña en su ojo. Y medir acá cuánto le voy a cortar. Un medio. Ahora la pega de pestañas. En este caso usando esto de agua. Pero en el mercado existen muchas pegas. Por ejemplo, la Duo y Ardell son las más usadas. Ya que tienen una calidad excelente. Y para las personas que por ejemplo son caleritas al látex. Tienen estas opciones. Aquí le estoy aplicando la pega a las pestañas. La randa. Y la voy a dejar secar unos 20-30 segundos. Para que tenga una consistencia más densa. Mientras puedo ir poniendo detalles. Que le están llenos. Por ejemplo, yo tengo un poco las pestañas enpeinadas. Las pastillas enpeinadas. Y los bordes. Bordes. La pega a las pestañas se va haciendo transparente. También se puede hablar. La pestañas se puede aplicar con la pestañas. Ahora, una pinza. También se puede aplicar con las manos. Pero para la demostración. Mejor pongo una pinza. Yo la pongo primero en el centro. Y luego. Uno o dos. De las líneas. Aquí. La pestañas. Algo de las pestañas. Un poco de res. Mejor pongo. Mejor pongo. Un poco de res. una vez que yo tengo aplicadas mis pestañas, para que sean unas pestañas naturales con las costitas, tomo un aplicador desechable para no contaminar mi producto ni el ojo de la pestañas naturales con las costitas. Y no tengo necesidad de aplicar mucho, solo para que se aunan las pestañas de la pestañas para que se aunan las pestañas. Quedan 20 minutos. Y listo, hasta acá estaría mi explicación del toque cerrado y de la aplicación de pestañas un aplauso para ellos. Ok modelo, si te puedes acercar para, por el lado donde tienes la pedrería, para verte esta aquí en cámara, ya se vea, cierra, abre, bien.